jeje bien soy mi canal soy MiyanoSan y estamos en la reacción del capítulo número 6 de Villan Saga así que comencemos ya saben cómo es el formato del canal el anime acá transparente sin audio por temas de copyright los subtítulos bien para que lo puedan leer y en la descripción el link de donde yo lo miro para que lo puedan sincronizar y disfrutar con el audio la imagen completa solo lo sincronizan y ya está y nada ya saben que si quieren saludos en los próximos capítulos me dejan en los comentarios como saludanme en Villan Saga o Kazan Dambel Machikado Araburu, Kawaii Kereba, Fire Force, Kanata, cualquier anime que esté reaccionando yo en esta temporada en el canal o animes viejos que esté reaccionando como Overlord, Bungo Stray Dog, Golden Time, Data Light, algunos de esos y los saludos para hoy para Villan Saga son para Pablo Martínez, Mateo, Princess, Alex y Bruno Marchena que me pidieron saludos en este episodio y algunos tienen saludos para siempre porque no sé me pidieron así que nada, comencemos, empezamos en 3, 2, 1 y ya la intro de las motos, que me imagino que eso es un canal ¿no? porque cuando los que tienen esta intro tienen siempre un estudio diferente, mapa, web de estudios me imagino que es un canal específico que tiene esta intro por algún motivo ¿no? no sé qué canal se transmite pero debe ser un canal es verdad que en el anterior hubo ya que le dijeron a Thorfinn que tenía que conseguir algo en la guerra ¿cuánto tiempo habrá pasado si habrá un time skip o seguirá de niño? ¿lo veremos entrenar en algún lugar? ¿se unirá algún ejército? ¿se quedará con ellos como ejército? usted es re serio el Mjolnir arregnó los poderes de Thor no sé por qué no elís lo veremos no sé por qué no sé por qué mira ese movilión con motors de pecho lleno de flechas o el festín que se dieron bueno contaron un poquito como está ambientada la historia o sea ambientada como se dice el contexto de la época de que países se enfrentaron contra quien y por qué total los vikingos se invadieron en Inglaterra se quedaron con el territorio unos años después Inglaterra se vengó recuperaron todo y aprovechó Dinamarca y atacó al mismo tiempo bien y tuvieron que ir a guerra y algunos de los vikingos tuvieron que ir a otros lados como todos los que están en la tierra donde está Thors y Thorfinn y toda la familia y todo eso otros siguen en Groenlandia ahí por todas partes te vamos a extrañar fuiste el mejor protagonista que épico que es el opening y hay gente que no le gusta el viaje inicia wow y toda esa matanza el CGI de ahí cuando caminaban o sea de lejos como que no le prestan atención pero cuando lo hacen el CGI super de cerca lo hacen detallado obviamente como es lo que más se va a mostrar lo ponen detallado pero lo que están ahí cambiando de lejos es como bueno un CGI normalito un CGI normalito vos también querés matar no es que me moleste que se vomite por eso sino que me molesta porque él quería matar y no puede ni resistirse ver un cadáver si los viven para la guerra Dinamarca e Inglaterra ¿no era Noruega el que estaba? Norway en otra traducción era Norway y Norway es Noruega que yo recuerdo tan mal mi inglés no es es malo sí pero tampoco tanto o es que es solo un conflicto entre Dinamarca e Inglaterra oh qué rico no es no es Bueno, ustedes son vikingos, no son tan daneses, yo diría que son superiores en realidad. O sea, daneses, está bien, todos daneses, pero si sos vikingo y danés, o sea, no solo sos danés, que no sé qué beneficio te da, pero sos vikingo, o sea, señor de la guerra. Que asco como negocian la gente, o sea. Los ingleses. Le dio a mi tercero. Uff, Thorfinn, ¿cómo va a salir de ahí? Yo creo que estoy más del lado de los ingleses. Porque dentro de todo son un país, no son tan bárbaros, quiero creer que no son tan bárbaros como los vikingos, porque ya vimos, por lo menos del lado de los vikingos, ya vimos los bárbaros que son cuando invaden un pueblo. Bueno, como no vimos nada de los ingleses, o de los de la net... Él no es de danés. ¿Se la clavó? Como no vimos nada de los ingleses, voy a confiar en que no son como ellos que destruyen todos los pueblos y matan a todos y violan a todas. ¡Quiero creer! Aún no vimos en ese lado, así que lo estoy dejando en duda. Pero como no nos mostraron ese lado malo, vamos a creer en ellos. Cuando nos muestren ese lado malo, vamos a mandarlos a la mierda, como a los vikingos. O por lo menos estos vikingos. Bueno, todos los vikingos. ¡Uy, qué buena, Thorfinn! ¡Qué buena, qué buena! Te ganó un niño. Tenés que ser muy malo, eh. Sos un soldado inglés y te mata un niño. ¡Qué humillante, eh! ¡Qué humillante! Bueno, está bien, para. ¡Anda por otro! Bueno. No, bastante que ya con cinco o seis años mató a uno. Está bien. Su primera kill. Primera sangre. Está como liberando su alma, ¿no? De lo que es sentir la primera muerte. Como que a muchos personajes que nunca han matado les pasa eso cuando tienen que matar. Como que es... Algo de ellos tienen que gritar o llorar para liberarse. Y después se van como acostumbrándose. Es para sacar el dolor y toda la tristeza y todo eso que tienen. ¡Uy, mirá! Ya está creciendo el pelo. ¡Uy! ¡Uy! Estamos viendo como un... Un progreso en el tiempo. Sí, mirá. Ya tiene el pelo más largo. Y está más grande. Ya de tener ocho años. ¡Qué buen giro metió! ¡No! El pelo. Ella es un guerrero. No parecerse. De ese dónde. ¡Uy! Ya tiene actitud encima. Uh, ahí tiene la doble daga En toda la cara Thorfinn es muy bueno Eso es un vikingo de sangre La sangre del padre recorre sus venas Recorre sus venas Es una copia de la tuya más o menos Eso fue muy Sengeki Pegar un giro en el aire Encima las tenia como Levi Eh, es Levi Las tiene como Levi Y pegó un giro en el aire Ay no, no mates perros Por favor Por favor no mates perros Ahí tiene una flecha clavada Bueno, por lo menos no lo mostraron Esto es comunidad inglesa, ¿no? Oh, Thorfinn Pasaron cuatro años ¿No era 104? Uy, la cicatriz que tiene ¿Es la cicatriz de guerra o es por el flechazo? No, el flechazo lo tenia del otro lado Ya está, tiene una personalidad muy dura ya Mira la cara, solo despertar y ya Ya tiene esa cara Y desconfía Si tiene dagas yo no lo trataría también Bueno, o si Para que no se sienta amenazado Es un niño Es que tiene ocho años Debe tener A ver A ver, está comiendo Los danés Creo que se entienden, ¿no? Mal, o sea No Sí, pero ¿de quién es culpa? De su ejército Tiene razón Yo estoy diciendo Ojalá esta sea la futura esposa Pero se va a morir Ay, qué asco Es una chica Yo mejor no digo nada Porque se parece a mí con el pelo largo Cuando tenía el pelo largo Si ven, mi primera reacción Es cuando tenía el pelo largo Era así Era un Dwarfim Murió, ¿no? Qué triste, ¿no? Que se refrió y se murió Yo veo que están hablando en todo japonés No quiero decir nada Escondelo Explorador Explorador Yo le dejaría que lo mate Para ver qué tal Cuáles son sus habilidades Bueno, John Parecido Thor Yo por la duda Le tiraría la daga en el cuello Me lo mataría Me lo mataría Es curiosa Y ella actúa Obviamente no le voy a decir nada Porque actúa súper normal O sea, ella actúa normal Tiene miedo Estaba ocultando Estaba ocultando un pirata Que mató a sus lados O sea Tiene toda la puta razón del mundo Uy, tiene esa ropa La ropa del opening Pum Quema la casa La prendió a fuego ella Hacerles así De que te vas, ¿no? Hay que El pelo así peinado Le queda mejor, ¿eh? Bueno, no En realidad el pelo y todo El burretado y todo Así de pulgoso Le queda re Como re badas Pero así le queda Muy niño Y muy bonito Sonó muy Violador eso Y estos ni se preguntan Por él Qué basura que son Bueno Quemó una casa Era una señal Para invadir el pueblo, ¿no? Le está diciendo Como lo trataron bien Como lo trataron bien Quiere que escapen Para que no Para que no las maten No las violen O las violen Ni las maten Si yo Si un pirata me dice Uy Y se va con fuego Y empieza Y empieza a ver una casa Quemándose Yo que reiría Muy lejos No vayas No, señora Señora, no Señora Era muy amable Y está muerto el soldado, ¿no? Señora Corra Para el otro lado La cara Es sádico Y se despeinó Todo ya Como el anterior Fue un super capítulo Y el anterior Fue un recapítulo Del padre Este es un capítulo Super triste Y super épico Pero super triste O le vas a dar asco Y le vas a dar miedo Le va a dar una cachetada O se va a poner triste O es así Cuando es así Cuando una persona te En estas series Cuando conocen a un personaje Que es así Asesino Y después los ven actuar La persona que lo conoció Y se preocupó por él O lo cuidó Beso O se asusta Y corre O lo acepta Y llora O lo acepta Y no llora Una de dos Y acá la señora No sé si lo aceptó Pero está llorando Por lo menos Y encima está ahí La señora No se va Ay la hija No sé si huyó La hija Me da mucha pena Torfinde Así que te vas a quedar Con esa casa Y la señora Por lo menos está ahí No le hacen nada Eso estaba pensando Por favor Que no se acuerde De su familia Uy Vilan Saga Te da un golpe De realidad De la época Y encima Ya la mataron ¿No? Ya la agarraron Es que tiene que ser así O rompe en llanto Y se enfurece O sea Rompe por ira O se traga Todos sus sentimientos Y es lo más frío posible Para que estas cosas No les afecten No le afecten Es una de dos O rompe sus sentimientos O los acepta Y se consumen El odio Y la tristeza Como hizo Cuando fue lo de su padre Que lo canalizó En venganza Todo el odio Y la tristeza Pero obviamente Como este es un Thorfinn mayor Que ya vivió Muchas batallas Por lo menos parece Fusha puede controlar Más sus sentimientos Y pensar más Solo tiene un objetivo Que es vengarse Y si tiene que Sacrificar Y tragarse Sus sentimientos Lo va a hacer Lo tiene que hacer Ya lo estamos mostrando En este episodio Lo tiene que hacer Por su objetivo Lo tiene que hacer Tiene que sacrificar A gente buena Lamentablemente Y este ending Queda perfecto Con lo triste Que es vilán saga Es un golpe De realidad De esa época Ah Que obra Que es vilán Que obra Me da penita Me da penita Queriendo cuando Un anime te hace ver Tantos puntos Diferentes O sea Te hace entender Al protagonista A los malos A los malos A los otros A los O sea Ver todos los puntos De vista Y entenderlos todos No es que ninguno Sea No hay que estar Lo que hicieron Un personaje Súper loco O que hicieron Un personaje Que está loco Porque quiere ser El rey del mundo No sea Acá todos los personajes Todas las facciones Todos tienen algo Que es Putamente Verdadero Y eso es muy lindo Muy feo Porque es lo que es Pero muy lindo Que se pueda Simpatizar O se pueda Por lo menos Lógicamente Encontrarle lógica ¿Se entendió? Bueno Si te ha gustado El episodio Denle like Comenten Suscríbanse Fíjense En mi canal Una reacción de anime Esta temporada Y nos vemos En el próximo capítulo Matane